El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Tlaxcala implementó diversas acciones preventivas ante la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. Así lo informó el director general de este subsistema, Roberto Núñez Baleón. Estamos atentos a seguir las indicaciones que las autoridades, tanto de salud como del gobierno del estado en este caso, se nos dio ya desde hace más de 20 días el asunto del distanciamiento social, el asunto de no tener actividades tanto en los planteles como en la dirección general para que la gente pueda estar resguardada en sus domicilios. Ante el regreso a clases a distancia, la dirección general mantiene estrecha comunicación con docentes y personal administrativo. Ahora que se retoman, vamos a decir así, actividades desde casa, se tiene el vínculo con ellos a través de grupos de WhatsApp, donde se les está dando actividades, donde se les está dando un seguimiento por parte de los docentes, actividades que generan investigación, revisiones a través de actividades en internet, o que generan algún otro tipo de creatividad dentro de sus casas. Roberto Núñez señaló que en breve participará en una reunión virtual con el director nacional de CONALEP para revisar las estrategias educativas y de aprovechamiento escolar. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.